Somos fichas de ajedrez en un juego de poder Necesario aprender a vivir en armonía Porque mientras uno muere de hambre Otros derrochan dinero y tiempo hay cosas sin sentido Eso es claro Esto es un llamado Y abúsate que se acaba el tiempo ¡Suéltalo! Mira bien, todo va mal y todo está al revés Tal vez no hay una segunda vez Para mirar las rosas rojas de hielo Mira bien, que se abre el suelo bajo nuestros pies Y que eres tu portadón desde sobre En las ruinas de la Torre de Bader De nuestro trato ya no queda nada Porque hemos dado lo que tú esperabas Roto el corazón a una sangre de dolor Primo de un grupo de invidentes Que se han callado en este mar de gente Nada importa ya, nada tiene su lugar Se puede respirar Tanta desolación De lágrimas al viento Y una cruz en medio de la procesión Mira bien, todo va mal y todo está al revés Y tal vez no hay una segunda vez Para mirar las rosas rojas de hielo Mira bien, que se abre el suelo bajo nuestros pies Y que eres no importa donde se sobra En las ruinas de la Torre de Bader Es necesario que te hable del tema Están pasando problemas o te salvas o te condenas Algunos en el alcohol ahogan las penas Otros en el barrio se destrozan las penas Rema Tu cuerpo se te quema Yo veo sangre en la escena Yo que tú acepto a Jesucristo y me pongo el emblema Me recojo y cambio el sistema Solo tú decides tu final Te quiero hablar Solo resta llorar El mundo anda mal No te quiero engañar Solo detente a pensar Tenemos que reaccionar El tiempo se está acabando Rigos estúpidos e indiferentes Pasa febril de ricos e indigentes Pasto de cortar Que no sabe a dónde va Somos dichos de un aterrés y miestro Para postrar en pleno a nuestros puertos Fuego de poder Sembrar fuego por doquier Dos hombres de razón Es que tiene extinción Ha muerto la conciencia Y solo queda lejos de la decención Acúrate que se te acaba el tiempo No abrir los ojos antes del abismo Te da lo mismo Mi sufrimiento Porque eres prisionero de tu egoísmo No desespaldas de toda la gente De lo que mata ser indiferente No des la vuelta a la tormenta Porque a ti ya serás quien pague la cuenta Lleno de la otra pared en el mundo entero A veces sufrir te enseña a vivir Deja de fingir, no esperes a morir En esta selva de cemento hay que resistir Empieza a brindar para recibir Solo tú decides tu final Te quiero hablar Solo resta llorar El mundo anda mal No te quiero engañar Solo detente a pensar Tenemos que reaccionar El tiempo se está en la vida El tiempo se está acabando Mira bien Todo va mal y todo está al revés La alba estrolla la segunda vez Para mirar las rosas rojas del Edel Mira bien Que se abre el suelo bajo nuestros pies Y que esto importa donde esté Sobre las ruinas de la torre de Babel Oye, despierta y defiende tus valores, bro. No dejes que tus sentimientos mueran y enfócate en hacer el bien. España es un punto para la historia. W con Yandel, Dao y Bilbao.